Ahora les voy a enseñar como armar un abanico o un ventilador sin el instructivo muy facilito Ya que lo abrimos sacamos las piezas, tapita Y el motor Para armar el abanico o el ventilador la base simplemente la ponemos en el suelo El tubo en esta parte es donde se afloja para sacar el tubo para que se haga más alto el abanico más cortito Y en la parte más gruesa simplemente lo embonamos Ahí está Eso es todo lo que se hace en la base Y aquí lo vamos a aflojar para sacar el tubo hacia arriba Y aflojamos Y sale más hacia arriba Y lo apretamos Esto va a depender de qué altura ustedes quieran el abanico, si más alto o más bajito Bueno ya tenemos la base con el tubo Procedemos a poner el motor El motor es súper sencillo de colocarlo Simplemente lo vamos a poner aquí Así Y lo único que van a hacer es empujarlo hacia adentro para que entre aquí Ya tenemos lo que es la base Ya tenemos lo que es el tubo Ya tenemos lo que es el motor Ahora vamos a poner la tapa trasera Si se dan cuenta aquí trae un borde Aquí es donde va a entrar la primer tapa, la tapa trasera Y la tapa trasera también trae allí para donde embona Aquí Ahí está, se dan cuenta Ahí quedó la primer tapa Así La primer tapa Ahora la apretamos con la otra piecita que va aquí atrás Aquí la vamos a girar Y además apretamos la rosquita La pieza esta la apretamos Para que quede apretada la tapa trasera Ahora vamos a colocar el aspa Aquí simplemente vamos a introducir el orificio este Lo vamos a introducir aquí Y por la parte de atrás trae una ligera abertura Así Trae una ligera abertura Que es donde se va a atorar aquí En este pin Aquí tiene que embonar Ahí está Hemos metido aquí las aspas Y ahora con la última pieza simplemente vamos a colocarla aquí Para poner esta piecita La vamos a poner aquí en el tornillito este Que sale y se va a girar hacia la parte contraria Hacia la izquierda Así Hacia la derecha no va a apretar El abanico viene hacia la izquierda Así Para apretar es hacia la izquierda Una vez que giramos la pieza hacia su izquierda Ya que quede bien apretado Simplemente vamos a poner la siguiente tapa Aquí está la tapa Aquí está la tapa que es la que protege las aspas contra los niños Ya la tapa en la parte de abajo cuenta con unos candaditos aquí abajo Aquí si se dan cuenta alrededor Tiene unos candaditos aquí Todo lo que es alrededor de la tapa Este trae candaditos Que vamos a hacer Que vamos a hacer En la tapa de enfrente Trae un pequeño Un gordito Es el que va a entrar aquí Es el que va a entrar así Así De manera que quede así El gordito Por dentro Así Y vamos a hacer lo mismo Con todos los seguritos alrededor de la tapa Y ahí está Ya se atoraron todos los seguritos Tiene otro Aquí tiene otro Ya quedaron atorados ahí El segurito Y ahora Que sigue amigos A conectarlo Ya nomás Lo conectamos a la luz Y vamos a ver Si funciona Y bueno Una vez que ya lo hemos conectado a la luz Simplemente vamos a ver Si funciona Ahí quedó amigos Ahí está Armadito Super fácil Espero que les ayuden algo amigos Hasta la próxima